Hijo de puta Deja de grabarme No, pero habla Bueno, aquí vemos a Isma Que está intentando no morir En counter-strike No moriré Venga, salí, pero vamos a cazar Ojo, pero si no matas eso ya ¿Lo ha matado? La cámara te hace mejor La presión le puede Los cascos son de postureo Tiene mucha vida de momento Esto no suena, son de postureo ¿Para hacerle un gimnasio importante? Soy un buen campero ¿Quién me está dando por saco? Hay una ahí... Baja, baja Ahí te metes No, siempre tienes ventaja en las alturas Pero muévete, hombre Uy, qué malo que das arriba Bien, bien Primera muerte Habrá un contador, eh Deja de grabar Corta, corta Crates Eso es trampa, hombre Nadie, nadie sube a su... Tan joder, tan joder Ahí los pilla el otro Joder Pobrecis Joder macho, ahora no... No pierdes ni una, eh Uy, 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 uy Hay que no dar himnos Cambia de arma, silenciador Va a morir ¿Por qué pones un silenciador? ¿Por qué no pongo el silenciador? Le doy a apuntar Pues no apuntes Mira Ahí vemos como... ¿Por qué has cambiado? Como se ha picado Y va a recurrir a otro juego Va a recorrer a su... A la manga Call of Duty Niño Rata 3 Está... Va comprobando A ver si los frames van fluidos Va a mirar un servidor de Niños Ratas Ninis que no están estudiando ni trabajando Y lo tomen Quita la mierda de su... Que hay colores Intento de... Sí, mira I like it No... 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 El peor Call of Duty que hay... El Modern Warfare 3 Junto con el Ghost Esto ya... Esto ya... ¡Ah! A ver si va a ser el reloj Jajaja Sí, claro No, para mover la mano Ay, ay, ay... Siempre me lo quito para jugar Jajaja Bueno, vemos como los gráficos han mejorado un poquito Ya ha matado su primero ¡Hijo puta! ¡Puts dones! ¡Una! Ey, yo no me enteré nada Y ya es muerto ¡Uno, ¿no? Lo normal es morir mucho Y ha llamado a Juanpe ¡Hay que bajar! ¿Quién será? ¿Para dónde la abrimos? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Hay un hombre silencioso Hola Juanpe, ¿qué tal? Estamos haciendo un vídeo de YouTube Un vídeo-blog Yo le he aportado efectos, ¿sabes? ¿De qué? ¿Para qué? ¿De efectos para qué? ¡Randos! He muerto una y he matado dos Un hombre contentado Atento, atento, mira, última vez ¿A quién estás jugando? ¿Es el counter? No, este es el... ¿El counter? He ganado No has ganado Hot diggated dog This place is magnificent Corta, corta Y se dio por vencido Porque si quería meter en una cueva Pero nunca puedo Y se ¡E Mercado es el mundo que fresh Y se ni Seguir Y ya Seguir Vamos a Argentina No, 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 no.